Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a hablar de un producto que es la malza. Seguramente muchos habréis oído hablar del uso de la malza para los gatos, pero también se usa, y mucho para los perros. Seguramente estos sonarán a menos, ¿verdad? Pues en este vídeo os voy a explicar para qué se utilizan las dos especies de animales. Luego os lo cuento. ¿Qué es la malta? También le suelen añadir también vitaminas. Es decir, es un producto dietético que se puede comprar sin ningún tipo de receta y que va a tener una gran utilidad bastante similar pero distinta, tanto en perros como en gatos. Y ahora os lo cuento. En el caso de los gatos, la malta, la función que tiene es un poco, digamos, por decirlo de alguna manera, para arrastrar lo que se llaman tricobezoares. Los tricobezoares no son más, que es un nombre, un palabra veterinario, que ya sabéis que nos encanta ponerle nombrecitos a las cosas. No sé si es para que la gente no se entienda para qué, pero bueno. Son bolas de pelo. Sabéis que los gatos se pasan la mitad de su vida acicalándose, y la otra mitad acicalándose también, lo cual es una broma, pero se pasan, lamen y lamen y lamen, y en ese lamerse arrastran pelo que se lo tragan sin querer, y ese pelo va formando bolas, a los cuales llamamos tricobezoares. Estos tricobezoares, si no se expulsan, lo que acaban produciendo o provocando es una obstrucción, es un estreñimiento, y el estreñimiento en gatos es un problema muy grave. Vamos a dejarlo ahí como grave. Se cura, se tal, pero que exige una manipulación y un trato del gato bastante exhaustivo. No vamos a mentir. En el caso del perro, pues el perro no va a tener esta manía de lamerse tanto. Entonces, en el perro ya no se enfoca tanto como tratamiento para la prevención de estas bolas de pelo, porque es muy raro que se den, pero sí que es un excelente producto que conviene dar a estas razas de perros, o a estos perros que ya han padecido en el pasado o que han tenido problemas de estreñimiento. Si vuestro perro en el pasado ha sido un perrito que ha tenido estreñimiento, se da sobre todo en las razas de perros más nerviosos, que se estreñen, que se estresan y demás, en este tipo de animal, pues convendrá, como ahora os comentaré, dar una dosis semanal o dos de este producto, que lo que va a hacer es que el tracto intestinal, la motilidad del intestino, funcione mejor. Y esto nos va a prevenir en gran medida un problema de estreñimiento, que tanto en perros como en gatos es un problema cada día más frecuente. Y es una lástima, porque que no lo sepamos prevenir, porque la verdad que este producto de la malta no cuesta prácticamente nada. No cuesta, es muy económico. Los animales lo aceptan bastante bien, suele gustar mucho, a los gatos incluso a muchos les parece hasta una golosina, y claro, de darlo a no darlo, luego te encuentras con problemas en guía gatos a partir de una edad, que son graves, son problemas de estreñimiento que cuestan resolver. Y en el caso del perro, pues lo que conlleva ese estreñimiento, que es la formación de un megacolon, es decir, no te salen las heces por detrás, pues el colon se hincha, se hincha, se hincha, se forma un globo, y a veces tienes que intervenir de una cirugía de urgencia para solucionar este problema. ¿Me entendéis? Quiero decir que parece mentira, como esto que podría ser una cosita rutinaria, que no cuesta nada, que no cuesta nada de verdad, nos evitaría luego a medio o largo plazo gastarnos muchísimo dinero en el veterinario. ¿Cómo tenemos que dar la malta al perro o al gato? Pues en el gato lo más cómodo es que le pongáis en la misma patita una mancha de la dosis, que ahora os contaré cuál es, le ponéis la bolita de malta, y el gato poco a poco, pim, pam, pim, pam. Hay veces, si veis que el gato se mueve mucho, juega y se le va a caer, pues se la ponéis en la comisura de los labios, que tarde o temprano se la pasa también, y ahí es casi seguro. Pasa que si es un gato un poco revoltoso, igual os lleváis algún mordisco, pero en el noventa y tantos por ciento de los gatos, si es el gato que tenéis normalmente por casa, no le va a pasar, no os va a hacer nada. Y en el perro es todavía mucho más sencillo. Como la dosis es muy pequeña, se la podéis dar mezclada con el pienso, porque se la va a comer sin darse en absoluto nada de cuenta. La dosis de la malta es, para gatos adultos, dos gramos de malta, de pasta de malta, dos gramos dos veces por semana. Para que os hagáis una idea, un gramo es una bolita de aproximadamente unos cuatro centímetros de diámetro, de tres a cuatro centímetros, no llega a cuatro. En el caso de los perros, si el perro pesa menos de 15 kilos, lo más recomendable es solamente una bolita, un gramo, dos veces por semana. Cada tres o cuatro días, una bolita, pam, pam, y fuera. Si el perro pesa más de 15 kilos, sí que se le da ya la misma dosis que a los gatos. Es decir, dos gramos de pasta, dos veces por semana. Es decir, dos bolitas, de aproximadamente esos tres o cuatro centímetros de diámetro que os he comentado. Y luego, pues como consejo, cuando vayáis a comprar la malta, pues como esto de la malta para gatos y para perros, hay tantísimos fabricantes, pues para diferenciarse unos de otros, pues uno que le pone probióticos, otro que le pone, no sé qué tipo de levadura, otro que le pone tal. Lo más importante es que, básicamente, lleve el extracto de malta con las grasas vegetales. Todo lo demás, considero que es una forma de comercial, de diferenciar un producto de otro y de, y en definitiva, de comprarlo, de venderlo un poquito más caro. Pero no va a funcionar mejor porque lleve no sé qué vitamina, ni va a funcionar peor porque no la lleve. Ni va a ser más efectivo porque lleve una levadura que le hemos puesto, que tal, eso luego cuando rascas un poquito, ves que no hay ningún estudio que en verdad vale eso. Y nada más, esto es lo que os tenía que contar de la malta, tanto para perros como para gatos, un producto que tenéis que tener en cartera para prevenir el estreñimiento en perros y sobre todo, la formación de pelos, de bolas de pelo, los tricobezuares en gatos. Nada más, aquí os dejo un enlace para que os escribáis si no sabéis crecer un poquito más y aquí un vídeo o si no al revés para que veáis más vídeos del canal. Cuidaros mucho y feliz fin de semana. Hasta luego.